Vamos a continuar porque, atención, la Audiencia Nacional se suma a la rebelión del Supremo y también recurrirá la amnistía ante Europa. Atención, que esto de la amnistía cada día se le está complicando más a Pedro Sánchez. O sea, creía que lo tenía Torpez Cabendido, teniendo a un comisario como Pumpido en el Tribunal Constitucional, teniendo una mayoría en el Congreso perversa, manipulando la mesa del Congreso, teniendo a un abogado mayor del Congreso, pues también otro cipallo, creía que todo le iba a salir bien, pero al final en Europa se la van a tumbar por todos lados. Después, sobre todo, del informe de la Comisión de Venecia, que dice todo lo contrario que lo que dice el bufón de Moncloa, el señor Bolaños, que dice que la amnistía, pues lógicamente no cumple el marco constitucional. No, claro, efectivamente no cumple el marco constitucional porque la propia Constitución no la contempla. De hecho, en el caso de que se dé una amnistía, y lo dicen bien claro con reconocidos juristas y que están pasando por eso en estos días, estaríamos cambiando la Constitución de pleno. Es decir, cualquiera puede llegar aquí, hacerle una ley ad hoc, y dice, pues ahora el que manda soy yo. ¿Quién me dice a mí que dentro de la propia ley de amnistía, una vez que vuelva al Congreso, no le hacen alguna serie de cambios y nos quedamos sin democracia, por ejemplo? Y el tema de Europa, bueno, el tema de Europa está bien, pero yo voy a ir a más. Europa como tal no va a hacer nada. Es decir, va a hacer la justicia porque choca directamente, la amnistía choca contra un par de artículos de los pilares de Europa, pero si por la Unión Europea fuese, a España que le diesen. Es decir, aquí lo que van a tirar la amnistía para atrás por el tema del terrorismo, por haber incluido el tema del terrorismo, mire, donde están todos los… La corrupción. Y la corrupción, la malversación de fondos. El que aquí en España haya una dictadura, haya una región que quiera independizarse o estén dando más lata o menos al gobierno central, a la Unión Europea se la trae realmente al pairo. A la Unión Europea a quien realmente le importa es Alemania, es Francia y en última instancia Italia.